Y en Noticias Telemedellín les compartimos una agenda para que usted se programe para este fin de semana con Puente Festivo. En el Teatro Metropolitano hasta este sábado disfrute de Danza Met 2017, la temporada internacional de danza contemporánea que cuenta con agrupaciones invitadas de México, Israel, Corea, España y Colombia. En el Teatro Paulotón Uribe hasta este domingo se desarrollará la actividad Limpia tu Closet Ayuda a un Hermano, una iniciativa para donar ropa para personas en situación de vulnerabilidad. En el Barrio Santa Cruz también hasta este domingo se realizará el Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven. En Aranjuez disfrute este domingo y lunes del Festival de Rock de esta comuna del nororiente de Medellín. Allí estarán 20 de las bandas más representativas que mantienen vivo el rock en Medellín. ¡Suscríbete al canal!